...Jorge y audiencia, vamos a compartir un momento muy importante porque tenemos a gente que recorre el mundo, ahora nos van a explicar bien. Es un regalo realmente para todos los que puedan ir hoy al Teatro Municipal, ya nos van a explicar. Es una cantata navideña que se... ¿Ya fue una función esta mañana? A las 3 es la primera función. A las 3 de la tarde y luego a las 19 horas. Esther Lee es vice directora de la asociación. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes, ¿cómo está Pelusa? Bien, bienvenida. ¿Julio González de NOR? Sí. Hola, Julio, ¿de dónde sos? Yo soy de México. De México. Y Banjoji, ¿así se pronuncia? Así se dice, es soprano. ¿Ella habla español? Un poquito. Un poquito. Miren lo linda que está, lo elegante. ¿Te podés parar un poquito? A ver, miren lo elegante que está y preciosa. Ellos nos van a cantar también hoy un poquito de algo. ¿Pueden cantar un poquito? ¿Se podrá cantar después, dentro de un ratito nada más? Primero, tome asiento, por favor. Vamos a explicar lo que es, Esther. ¿Qué es esta cantata navideña? ¿De dónde vienen? Bueno, nosotros tenemos llamado un coro que se llama Gracias. Y el coro Gracias, juntamente con nuestra asociación de jóvenes que se llama IYF. Es una asociación, en el momento actualmente es la asociación más grande del mundo de jóvenes, que tiene más de 80 sedes por el mundo. Sí. Y el coro Gracias nos brinda, diríamos, en este campamento en donde nosotros realizamos un día de cantata navideña. Y la cantata se divide en cuatro actos. Es como canción y también como tipo ópera para que los jóvenes puedan abrir sus corazones mediante la música. Se viven momentos muy lindos porque yo estuve con ustedes en la Comebol hace como dos años, me parece. Sí. ¿2010? Este encuentro es el cuarto encuentro. Yo recuerdo que usted ha participado. Sí, fue hermoso el encuentro con tantos jóvenes y tanta alegría en el escenario. Hemos pasado un momento muy lindo. Y entonces ahora, ¿esto tiene entrada libre y gratuita en el municipal o tiene un costo? No, esto es entrada libre. Ajá. Bueno, nosotros estamos aproximadamente reunidos 600 jóvenes y como esta vez le pedimos un pedido especial al coro Gracias para que haga dos presentaciones. Porque uno, para los estudiantes que participan al campamento. Segundo, para todos los invitados que quieran y también aprovechar este momento. Sí, sí, sí. Estos momentos hay que aprovechar porque no los tenemos siempre y bueno, ¿podría ser que nos canten algo o no? ¿Cómo no? ¿Algo corto y breve? Sí. ¿Tienen que pararse? Si quieren, allá tenemos un lugar, así que las cámaras se van a disponer para ustedes, para nuestras estrellas y nuestros artistas. La invitación es hoy, a las 15 horas entonces, Esther, en el Teatro Municipal y a las 19 horas también tienen la oportunidad. Solamente a las 19 porque a las 13 es solamente para los jóvenes. Ah, bueno, a las 19 entonces la invitación. Una cantata navideña nos van a regalar un pedacito de algo lindo seguramente para endulzar el oído y el alma. Ella es el Julio González, el tenor, y Banjo Gin es la soprano. Hoy, Teatro Municipal a las 19 horas. Desperta el día, un sol radiante que nos hace sonreír. El río amado pasa cantando así de alegría. Toca la tierra, verdes praderas, el amanecer nos canta su esplendor. Y el río amado, soñando está el amor de alegría. Para sorpresa mía, es un tema de mi marido. Claro, de Emilio. Yo no sabía que iban a cantar un tema. Yo tampoco, mira qué buena sorpresa. Pero mira qué lindo. Su esposo estuvo hoy en el Teatro Municipal y estuvo muy emocionado y quedó en venir también a la noche a la cantar. Pero qué lindo. Bueno, realmente me sorprendieron porque yo dije que iban a cantar y me cantan un tema, mi Paraguay. Muy bien. Un tema hermoso. Gracias, entonces. Muchísimas gracias. Yo traje un obsequio para usted. Ah, bueno. Un CD de la cantata navideña y un CD de las canciones latinas que cantaron el coro Gracias. Pero muy bien. Y las entradas libres para la gente, entonces. Acá tenemos entradas. Muy bien, ¿no? Hace 2.22, entonces. Ahí está. Muchas gracias, Esther, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. La pausa. La pausa.